Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo 13 Titanes en esta serie de desafíos que estamos realizando entre algunos de los jugadores más activos de nuestro ranking, del ranking de la LVP. Yo soy Ángel Quintana y me acompaña el señor Histeria. Muy buenas, Histeria, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Bueno, pues bastante cansadito de la Campus Party. Te lo has pasado bien ahí, ¿no? Has estado ahí un poquito echando un ojo, retransmitiendo todo. Qué buena pinta tiene de mañana. Mañana, mañana, además viene lo gordo. Va a estar muy, muy emocionante. Os recuerdo a todos desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, ni más ni menos. Eso no me lo pierdo, ¿eh? No me lo pierdo. Espero, espero, que si te lo pierdes tú, ¿quién? Ahí estaré, ahí estaré. Voy mañana para Valencia, así que allí nos veremos las caritas. Las caras. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es 13 Titanes, es esta serie de partidos que estamos realizando. El ganador se queda para el siguiente programa, El perdedor se va a su casita. Best of Three jugarán hoy estos dos jugadores. Como hemos dicho, es un rey de la colina. Y bueno, podéis hacer los comentarios por aquí, por el Facebook que veis en esta página o utilizar el hashtag 13 Titanes en el Twitter y esas cosas. Bueno, aquí vemos los premios que se pueden ganar. De momento vemos que Doki está aquí con una victoria en el primer programa. Hoy seguirá y hoy se enfrentará a Black Knight, el Zerg de Mundo Pro Gamers. Y bueno, Histeria, ¿qué podemos decir de estos dos jugadores? A Doki ya le vimos la semana pasada. ¿Y qué piensas que puede hacer hoy, Doki? La verdad que Doki contra Zerg tiene un estilo muy claro. Suele abusar mucho de cuatro gates, seis gates con expansión y cualquier push que luego le permita ir a DT. ¿Por qué? Porque los DT se hacen arcontes y los arcontes a los Zerg los destruyen. Por otra parte, tenemos a Black Knight, que es un jugador que le encanta jugar a macro y su principal debilidad son estos tipos de pushes tempraneros. Así que puede estar muy interesante, la verdad. Desde luego tiene muy, muy buena pinta. Y bueno, Black Knight, jugador de compañero tuyo en Mundo Pro Gamers, tiene muchísimas opciones también hoy de llevarse a la victoria, ¿no? Esperemos, hombre, esperemos. Alguien tendrá que sacar a Doki de ahí, ¿no? Hombre, yo solo llevo un programa, pero desde luego lo hizo muy, muy bien el otro día. Aquiles no estuvo tan fino como es de su costumbre, ¿no? Pero desde luego hoy esperamos ver algo más, algo un poquito más, ¿no? Que le pongan un poquito más de rivalidad a Doki. Pues el primer mapa se está cargando, es Metalópolis. ¿Y qué vamos a ver en este Zerg contra Plotos en Metalópolis? Se pueden ver muchas cosas, pero normalmente vamos a ver a un Zerg orientado a Hydra Roach, que tomará la tercera muy prontito porque no tiene posiciones cercanas de tierra. Y por otra parte veremos un Protos que intentará impedir, bajo toda circunstancia, que el Zerg tome esa tercera. Así que va a ser muy movidito, o al menos debería serlo. Al menos debería serlo, exactamente. Pues ya están los dos jugadores aquí situados. Dice que Doki que le ha tocado el lado donde le laguea la gráfica. De hecho, vemos a Black Knight que hace una cosa rara con los curros. Pero bueno, Black Knight con el Zerg verde, partiendo en la parte izquierda de Metalópolis. Doki con el Protos rojo, si no me equivoco. Así es, Protos rojo. Tengo un problema con los colores. Si alguna vez me equivoco con los colores, estos especialmente, pues me lo dices. Porque soy del tónico y no veo bien algunos. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, bueno, no pasa nada, tranquilo. Sí es el rojo, así que no pasa nada. Bien, es el rojo. Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Pues ahí está Doki partiendo en la parte derecha de la pantalla. De momento, los dos jugadores no se tienen localizados. Empieza por aquí Black Knight a mover su Overlord para ver si está en la posición más cercana. Y Doki comprobando también que en esta parte superior del mapa tampoco están. Así que posiciones cruzadas para los dos. Y bueno, ¿cómo plantearías tú una apertura así con esta situación? De momento, rápidamente Doki supongo que ha chapado su rampa, ¿no? Viendo que Doki ha colocado esa gate encima de la rampa, si yo fuese el Zerg optaría por un 15 hatchery antes que ese gas, porque no puede impedírtelo de ninguna manera y parte siempre con ventaja. Black Knight no ha scauteado todavía a su rival, así que está jugando de la manera más segura que existe y exponiendo ese gas primero que la pull, 14-14. Luego ya pensarán en expandir y luego pensarán en pushear o no. Pero la verdad que jugando muy defensivo Black Knight, muy a lo seguro. Muy a lo seguro, a sacar esos Zerlings rápidos que le darán un poquito más de control sobre el mapa y si puede molestar un poquito en la rampa de entrada, aunque suponemos que Doki planteará un cierre típico con un Zerloth y no dejar pasar por ahí nada en absoluto. De momento Doki, Black Knight, perdón, que entra y empieza a golpear ese Pylon, intenta bloquear aquí la creación del Cibernetics y la verdad es que la está retrasando bastante. La está retrasando bastante, bastante. Y la sigue retrasando. Y ahora ya tiene dos probes encima, en plan paliza a esquina. Ahora sí consigue plantar ese núcleo cibernético. Un poquito más atrás, no sé si de lo que debería ser lógico, pero vamos a ver por aquí. Atención que Doki ha mandado dos probes a matar a ese drone. Vuelve con una, la otra la está persiguiendo. Vale. Se quiere asegurar de que ese drone quede... Oh, segundo gas por parte de Doki. Fea. Me dicen que me he equivocado de cartela que tengo puesto, la de la Open Cup, la de Tres Titanes, pero no pasa nada, haces clic, clac, y ya está, vuelta al asunto. Pues ya está. Pues vemos esa expansión, parece ser de Black Knight. Sí, está ahí tomando posiciones con este Overlord en la parte superior, también otro de los Overlords echando un vistazo por delante. ¿Qué me has visto interesante? Este drone, que se está moviendo por aquí, a estas alturas es bastante raro, seguramente intentará hacer un Rumbai por ese Cealot. Vamos a ver si igual solamente está buscando, por si acaso, algún pilón escondido que le pueda molestar, aunque por ahí abajo tampoco va a encontrar nada, efectivamente. Ahora sí, Black Knight planta su primera expansión natural a punto de terminar la velocidad de los Zerlings y comienza la producción ahora sí de la Reina, un poquito retardada esta segunda Reina, para la expansión natural normal. Y dos accesos por parte de Doki para, supongo, intentar hacer un push en un par o tres de minutos. Nada, muy normalizado por el momento. La falta de ese cuarto gate dice que Doki va a intentar expandirse, va a intentar jugar lo más estándar posible. Ahí vemos como Black Knight ha entrado. Sí, sí, no está, como yo te decía, no está tan bien cerrado como parece, y se le ha colado un drone, y va a poder escautear rápidamente esta doble gate que acaba de abrir Doki. Como bien dices, quizá tengas razón, evidentemente lo tienes, para qué voy a decir lo contrario. Ahí va ese provee que debería colocar un pylon debajo de la rampa para empezar a expandir. A 5.40 ya va tarde. Un poquito tarde, pero bueno, le ha retrasado ese núcleo cibernético al principio, yo creo que también está demorando un pelín toda la producción de Doki. Pese a todo, bueno, seguramente ya consigue. Ahora viene rápidamente Black Knight con estos dos Zerlings y va a retrasar un poquito más. Ahora tiene que salir con las Zerlings, digo con las Zerlings, con las Sentries, perdón. Y ahora sí parece que va a conseguir plantar, ¿no? No consigue plantar esa expansión, sigue dando vueltas. Me llama la atención colocar ese nexo primero que el pylon. Ahora coloca el pylon para intentar tener un poquito más control de esa rampa. Los dos Zerlings de Black Knight colocados un poquito cerca, pero no van a poder ver mucho. Este pylon escondido en la base inferior. Vamos a ver si consigue hacer algún warpeo prontito para molestar de momento esta primera expansión que Black Knight ha conseguido sin ningún tipo de dificultad. Pero, ¿qué puede hacer el Protoss en esta situación? Tampoco va a atacar tan pronto, ¿no? Por el momento no tiene nada que hacer. Si no quiere jugársela a un olín o un semiolín. Así que Doki está respondiendo de manera adecuada. Tiene ya cuatro gates. Ahora debería colocar una forja en breve. Cinco gates. Todavía no hay forja. Me llama la atención. Normalmente este tipo de pushes tiene el más uno, pero parece que él no. Ahí esos dos Zerlings acaban de descubrir. Estas dos nuevas gates que ha abierto para completar este murito que está montando sobre su primera expansión natural. El señor Doki, que tiene que intentar mantenerse en el 13 Titanes. Entonces, de momento vemos salir cinco Kukas de la base de Black Knight. Dirección a la base de los Protoss. A molestar un poquito. A ver si puede llegar a tiempo de estorbar. Supongo esta primera expansión, aunque con esas pocas Kukas y tantas Sentries, poco va a poder hacer. Pero tampoco puede atacar muy de lejos el Protoss. La verdad que mal rally point por parte de Black Knight. Porque ese Pylon Proxy de Doki está viendo todas las tropas que se dirigen hacia él. Efectivamente. Aquí está, como vemos, Doki viendo el carrusel de Kukas que está pasando por delante. En plan, tere, 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 tere. Y se le vienen ya directamente para la base. No sé si ha sido capaz de contarlas en todo esto porque está tomando ya dos gases, pero sí toma posiciones con sus Sentries para evitar que entre cualquier cosa por la derecha. Y muy buena apertura de Doki que creo que ha cubierto ya completamente su base. Es un cierre bastante común, pero de luego perfecto el timing. Atención a esa sexta gateway de Doki porque eso quiere decir que va a ser un push. En cuanto acabe esta jugada de Black Knight, Doki va a tener que hacer el contrapush porque lo contrario se puede quedar muy atrás. Bueno, vamos a ver qué tal se le dan los fourfields a Doki porque es el único arma que tiene para parar esta horda de zerlings y kukas que se le está poniendo delante de la primera natural. De momento ahí van dos fourfields perdidos absolutamente porque no consigue ninguna ventaja. De hecho, ese pylon está a punto de caer. Ahora tiene que salir el fanático. No va a conseguir hacer mucho con esas kukas. Ahora sí vienen más stalkers. El pylon está a punto de caer y debería plantar un segundo pylon porque se le van a cancelar. Se lanzan los links muy malos fourfields, Doki. Esos fourfields le dejan entrar a las kukas por debajo. Las kukas van a atacar directamente a las sentries. Esos fourfields ya son un poquito mejores y consigue separar a cuatro. Ahora sí, esos stalkers acaban rápidamente con esas cuatro kukas. Vuelven a entrar otras cinco por allí. Otras dos perdidas entre los fourfields. No saben muy bien qué hacer, pero ahora sí parece que Doki ha conseguido defenderse con estos fourfields. Un poquito dubitativo al principio y ahora ese reinforcement de stalkers creo que le ha sobrado un pelín, pero quizá vaya a la contra, ¿no? Deberían haber sido sentries. Al haber hecho stalkers ahora tiene un problema y es que si pusiera puede tener el push simplemente con Zerlings, Black Knight. Exacto, exacto. Los stalkers no son muy eficaces contra Zerlings. Aunque, bueno, vemos ahí como sacamasas, echadores, tiene un par de sentries y se va el push. Ahí va Doki. Pues se va para adelante. De momento el Black Knight, el Zer, está consiguiendo, intentando buscar la segunda expansión, amasando kukas en la parte frontal de su natural, todas las que puede. Pienso que está un poco desprevenido ante esta tag con esa expansión que ha abierto un poco a ciegas, pero estos stalkers pueden hacer mucha pupa. No creo, no creo que tenga ningún problema por haber abierto esa expansión. Lo que sí que debería empezar a sacar es a ver un poco de Zerlings, porque las kukas son buenas, pero contra stalkers no son lo más óptimo. No, desde luego que no. Necesita más tropas. Son bastante más rápidos, tanto en movimiento como en disparo, si no me equivoco. De hecho, ahí van los Zerlings, con que le dé Doki unos segundos más a Black Knight, no va a poder hacer nada con ese push. Y justo ahora termina el Robotics de Doki, pero se va a lanzar hacia adelante. Empieza a plantar los force fields y consigue bloquear un par de kukas. Hay muchísimas kukas ahí. De momento espero que no se salgan mucho del trip. Ha bloqueado muy bien a los Zerlings atrás, solo salen unos cuantos. Aún así, estas kukas pueden seguir avanzando un poquito. Lido por parte de Black Knight. Atención que Doki puede quedarse muy atrás en cuestión de segundos. No tiene tercera y está la Robo recién acabada. La Forge en camino. No tiene ni siquiera Coloso. Es un inmortal. No tiene absolutamente nada. Está jugándoselo a todo o nada. Está estudiando el enterrar. Así que vamos a ver si intenta pasar por debajo de esos force fields con las kukas. De momento parece que consigue empujar hacia adelante. Pienso que debería huir directamente con esos stalkers. Olvidarse un poco de esto. De momento las kukas poco a poco van mermando las fuerzas de Doki, que está bastante por debajo en el ámbito de los recursos. Y desde luego no debe ser muy agradable. Ser protos contra Zerg y estar por debajo en cuanto a recursos. Hombre, estar por debajo en cuanto a recursos tiene dos cosillas. Realmente con dos bases te basta para defenderte de tres bases Zerg. El problema está en que ahora tiene que tomar su tercera para evitar que Black Knight pueda sacar provecho de esa tercera y tomar también la cuarta. Porque ahora mismo la ventaja ya es leve, pero si toma la cuarta puede ser una ventaja determinante. Vemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete gates por parte de Doki. Y vemos también esa robotic produciendo inmortales en más uno de la forja y se va a expandir ahora. Pero lo va a ver Black Knight con ese Zerling. Efectivamente está viendo ese momento la tercera y va al push. ¿Crees que va a atacar directamente solamente con push? Sí, sí, sí. No se va a preocupar ni de Hydra. Se ha lanzado, se ha lanzado. Tiene que impedir que esa tercera llegue. Los stalkers tomando posiciones cerca de la tercera. La tercera en el momento completamente desvalida ante este ataque que va a venir por aquí de Zerlings más quick. Aunque parece que gira directamente hacia la principal. Se olvida de todo. No sé si va a echar un ojo sobre el mineral. De momento no. Viene directamente a por ese pailón que estaba muy tocado. Qué buen quiebro. Efectivamente, ahora no sé si va a partir sus tropas o va a atacar directamente. Pues va por el kill. Aunque esos forcefields la han bloqueado bastante. Mete las kukas que estaban encerradas debajo de tierra. Ahora las vuelve a sacar. Ese inmortal tiene que sobrevivir. De momento es el único que tiene sobre el terreno. Vamos a ver porque las kukas están cayendo bastante rápido. Ese inmortal está haciendo bastante el horror. Aunque pronto va a caer. Ya ha mermado muchísimo el número de kukas pero los reinforcement siguen llegando. Y grandísima defensa pienso de Doki que está manteniendo a las kukas entretenidas en esta rampa. Y esas kukas no han podido hacer prácticamente ningún tipo de daño sobre los edificios salvo eliminar ese pilón que ya estaba de por sí bastante cuidado. Estoy viendo que los Zerlings sí han conseguido desviar a los curros de esta primera base de Doki. Así que esos Zerlings al final han sido bastante rentables. Ahora acaba con todo. Y hay un observer por ahí porque esas kukas a pesar de que estaban enterradas han sido completamente eliminadas y muy buena defensa de Doki con esos stalkers y esos forcefields que es un poco en plan inmortal. Relativo a lo de buena defensa porque mientras toda la acción de los raches ocurría habían 10 Zerlings matando trabajadores sin parar. Doki no se ha dado cuenta hasta muy tarde y ha perdido todos esos trabajadores. Victoria sí ha conseguido parar el push pero ¿a qué precio? Pues aquí viene otra vez Black Knight con muchísimo más porque piensa que quizás nos esté reforzando con ese kill que ha conseguido rápido de curros. De momento los Zerlings perfectamente eliminando los Zerlings que venían por arriba. Ahora las kukas no van a poder hacer mucho más reinforcement. Por detrás más kukas por detrás nos espera y esto es una presión continua de Black Knight lo que está haciendo sobre Doki y no le va a dejar en ningún momento pero ya son muy pocas kukas para tanto Stalker y encima ha salido un nuevo inmortal que eso hace muchísimo año y tiene que retroceder y yo creo que debería esperar a esos Hydras en cualquier momento. De todas maneras cada ataque que está haciendo Black Knight está matando tropas. No hay curros no hay capacidad suficiente de reinforcement y está perdiendo tropas Doki sin parar y eso le está dando a Black Knight una ventaja tremenda. Está colocando un cuarto criadero una macro hatchery vemos como tiene dos bases saturadas debería empezar a saturar la tercera de hecho ya van más drones y ahora empieza la producción masiva de Hydras y vamos a ver si puede Doki y afrontar el ataque de hecho ahí van nuevos roaches. Ahí van más roaches efectivamente no para de producirlos tiene 7 ahora 11 Hydras creándose en la base en el momento que salgan esos Hydras Doki va a estar en serios serios problemas sobre todo con ese upgrade a la mejora del ataque que acaba de concluirse ahora mismo estaba justamente esperando precisamente a ese upgrade y a este maseo otra vez de kukas en el centro y ahora sí vienen ahí unos cuantos Hydras y esto puede ser muy muy duro para Doki no sé cómo lo ves tú. La verdad que este push puede dar dos resultados uno es que Doki pierde otra es que Black Knight va a quedar atrás porque el Protoss ya tiene la tercera y si pierde esta ventaja en este push y no consigue hacer el daño suficiente puede hasta incluso perder la partida todo dependerá de los Forfields. como Protoss teniendo esos Forfields efectivamente únicamente cuatro sentries detrás para plantar Forfields en principio son suficientes pero no debería serlo si sigue maseando unidades a pincho Black Knight y de momento lo que está haciendo a masear muchos más Hydras ahí en esa parte van a acabar muy rápidamente seguramente con ese inmortal yo no sé tú pero yo estudiaría el Blink por si acaso empieza a hacer la espiral atrás Black Knight para asegurarse de que ningún coloso vaya a venir supongo efectivamente ha visto la ropa ha visto los inmortales y el siguiente paso son los colosos pues ahí vienen los Hydras las Cucas y de todo dando golpes ya sobre la natural otra vez ese Pylon deja sin energía a las dos Gates y ahora sí estos Forfields dividen bastante bien a las tropas pero yo creo que se la está jugando bastante esos Hydras desde atrás están haciendo muchísimo daño aunque no lo parezca los Hydras han intentado pasar por debajo de los Forfields quedan muy pocos los Forfields creo que a las Sentries les queda muy poca energía o absolutamente nada como es la situación y empieza a encerrarle contra la pared Black Knight Dadoki esto puede ser GG ahí está GG Madre mía ha puesto muy buenos Forfields pero se ha acercado demasiado a luchar con esas Cucas a luchar con esa parte del ejército separado y las Hydras que estaban detrás de los Forfields podían seguir atacando pues excelente 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 push y como bien has dicho a pesar de que estaba perdiendo muchísimas muchísimas roaches en esta presión que estaba manteniendo Black Knight precisamente lo que le permitía era tener una producción tranquila por detrás tener tres bases aunque esa última la ha tardado en saturar un poquito más de lo normal pero bueno ahí está la victoria para Black Knight y Doki contra las cuerdas en este 13 titanes igual vamos a ver en este segundo mapa que será Templo en Ruinas segundo mapa Templo en Ruinas fue el elegido por Doki efectivamente así que vamos a ver si Doki en este que es el mapa que él ha escogido bueno como has visto de todas maneras a los dos jugadores yo creo que han estado bastante bien aunque Black Knight con esta presión bueno ha mantenido muy muy bien baja la producción de Doki creo que Doki ha tenido un pequeño error de Will Order y es que ha empezado con 5 gates ha puesto la sexta ha dicho con 6 gates voy a meter presión pero nunca se le ha pasado a la cabeza la posibilidad de que hubiese una pequeña vendetta por parte de Black Knight y le pushase antes de tiempo normalmente los protos cuando expanden ponen la forja para empezar con el upgrade tener un par de cañones para defenderte del push y sacar luego las gates el problema de haberlo hecho al revés es que Black Knight atacó logró matar sentries logró matar algún stalker y consiguió ese ese retraso luego el contrapush que eran stalker con dos sentries y al no tener force field no te puedes enfrentar al Fergen en campo abierto es imposible o sea si te va a hacer el surround y te va a destrozar y lo que ha pasado ha sido eso Doki debería haber optado por la forja haber sacado el más uno y haber jugado más tranquilamente y no tan a la desesperada lo he visto un poco desesperado no sé quizá hubiera sido también óptimo cuando no sé si ha visto los sidras ya en el momento último pero suponérselo y haber sacado quizá Blink Stalkers haber sacado quizá algún coloso con una nueva robo yo pienso que ya con tres bases o con dos bases y media te lo puedes permitir pero igual precisamente este push que hemos visto al principio con esos Zerlings que le ha eliminado absolutamente todos los curros en la natural le ha evitado hacer una transición fácil ¿no? a colosos posiblemente se le ha retrasado muchísimo los colosos y normalmente en un juego normal los colosos salen al 13 después de perder todos los curros de la natural los dejas al 15 o 16 es que es muy difícil que consigas sacar colosos en esas circunstancias debería haber optado quizás por unos DTs o Arcontes incluso Tormentas le hubieran venido muy muy bien pero le faltó le faltó ese cambio al Taller 3 le faltó terminar de avanzar en el juego se quedó estancado y quedarse estancado no es permisible en este tipo de juegos vamos a ver porque creo que Doki quiere jugar contra mí en vez de contra Black Knight Ángel quiere de igual a igual hombre sí hombre yo me apunto a cualquier cosa yo no paso todavía de plata pero ahí estoy ahí estoy a tope con la copa bueno pues ya están los los dos jugadores ahora sí perfectamente configurados de luego yo a Doki posiblemente le duraría pues unos 7 minutos en el mejor de los casos pero bueno ahí están los dos jugadores hay visto un 4-gate de Kaiser que llegaba al 5-40 en el 5-40 madre mía madre mía sí que quizá te quedabas al 5-40 me pilla con la primera tolla recién plantada ya te lo digo chao chao